Libia va a celebrar y recibir el Año Nuevo Andino Amazónico 25526. Hablamos acerca de esta celebración que es un rito ancestral, una celebración que no solamente se realiza en un solo lugar específico, sino en diferentes regiones del país. Vamos a hablar acerca del Huilcacuti, precisamente con los responsables, organizadores, el alcalde también de Tiwanaku que nos acompaña el día de hoy, Octavio Quispe, Julio Condori, director del Centro de Investigación Arqueológica, Antropológica y de Administración de Tiwanaku. Está Armando Quispe, representante del Consejo de los Ailius, César Calizaya, Amauta del Tiwanaku. ¿A quiénes les damos la cordial bienvenida? Buenos días. Muchas gracias, querida hermana. Exactamente, nosotros estamos acá, presentes desde Tiwanaku, con miras de recibir el Huilcacuti 5526 en el Templo de Calazasaya. Para esta situación estamos acompañados por nuestros hermanos para presentar e invitar a la población paseña, a la región, a Bolivia y al mundo, para poder compartir esta experiencia, querida hermana, en el Templo de Calazasaya. Muy bien, va a ser una experiencia única, como hemos podido observar, diferentes ceremonias que se desarrollan. Ahora, señor Julio, cuénteme, ¿va a haber algo especial también este año, no es cierto? La gente va a poder apreciar. Sí, queremos que en esta gestión la gente pueda tener una experiencia distinta a las gestiones anteriores. El sitio va a estar abierto en la noche, vamos a hacer una iluminación especial, gracias a la Embajada de India hemos hecho la implementación de esta iluminación, que es especial. Estará iluminado el Templo de Calazasaya, el templete subterráneo, las principales esculturas, la famosa Puerta del Sol, el monolito Ponce, en fin. Y posteriormente, acompañado con una serie de actividades, el 20 iniciaremos con huaktas en Cantatallita, a mediodía estaremos en el huaca natural, que es el Cerro Yoko Yoko. Y en la noche, en las 6 de la tarde, los últimos rayos solares en el Templo de Pumapunco y el día siguiente, el acto principal estará en el Templo de Calazasaya. A horas 7 y 13 más o menos salen los primeros rayos solares, en la cual estaremos haciendo una recarga de nuestras energías, considerando que Tijuana es un centro espiritual y político, ¿no? Como es energético, invitamos, como decía el hermano alcalde, a compartir este nuestro patrimonio, la intra y la interculturalidad. Bueno, a ver, señor Armando, cuénteme, por favor, ¿qué organizaciones sociales van a participar? Seguramente también las autoridades, el presidente Evo Morales quizás no esté presente, pero sí otras autoridades. Hermana, ante todo, muy buenos días a la audiencia, hermana. La verdad, como estamos celebrando nuestro Año Nuevo Aymara en Centro Energético, lo que es Tihuanaco, invitamos a todas las autoridades y entre los invitados están embajadas, está invitada hasta nuestro señor presidente y todas las organizaciones que son vivas del Estado Plurinacional de Bolivia. Participarán también, lógicamente, en esta actividad, ¿no? Participarán, hermana. Y también quiero invitar, hermana, a todos los bolivianos, a todos los que viven en el Collasuyo, que vengan a participar, lo que es en Tihuanaco, un centro energético donde se sienten las energías del sol. Todo eso, hermano, muchas gracias. Muy bien, a ver, señor, es César Calizaya, él es Ahumauta de Tihuanaco. Conversábamos hace un momento. Este es un año importante porque se va a hacer un pedido especial a la Pachamama. Buenos días, señorita, y Jallaya, Bolivisión. Bueno, en nuestros Pachas, por ejemplo, en este momento, siempre, como hemos dicho, en nuestro templo del sol, templo sagrado, astral, de ahí nosotros nos comunicamos, ¿no?, a través de las energías, a través de la cosmovisión. Especialmente hemos traído una mesita de presentación para llevar también para que nuestra gente se cargue de energía solar, de energía cósmica. Y además, ¿por qué? Porque nuestro planeta Tierra está manifestándose, está anunciando muchas cosas, está trayendo muchos dolores, ¿no? En el mar, en el mundo, los volcanes están despertando. También aquí en nuestro país hay mucho dolor, mucha pena, mucho sufrimiento. Entonces, nosotros también vamos a pedir para todas nuestras autoridades, para nuestro señor presidente, para que guíe nuestro país bien, para los senadores, diputados, ministros, para todas las autoridades. Y también para nuestra sociedad, para nuestros hermanos, hermanos de la paz, también para los de otros departamentos. Por esa manera, nosotros también pedimos para que participen en nuestro templo sagrado, astral, que es Tiahuanaco. Entonces, no es siempre como en otros lugares, ¿no? Nuestro templo es una comunicación directa con la parte astral, con la parte celestial. A ver, vayamos haciendo y explicando la mesa, por favor, como tenemos acá, hemos tenido una pequeña demostración. Decía acá el jamauta Calizaya que la Pachamama está molesta. Por eso también han habido diferentes fenómenos climatológicos que están afectando a todo el mundo y nuestro país no está al margen. A ver, empecemos, por favor. Bien, hermana, nosotros hacemos una pequeña introducción de nuestra mesa, porque nosotros hacemos una mesa grande, ¿no? Claro que sí. Con toda la contemplación. Con nuestro suyo de llama para que viaje a la parte astral, ¿no? Pero yo le voy a invitar para que usted salga bien todo este año, todas las cuatro estaciones del año, para que ponga las cuatro piecitas, ahí está Guachamama, ahí está el dinero, la salud y el trabajo. Aquí está la plata. A ver, a los señores que... Siempre que Bolivisión tenga más para moverse, para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Muy bien. ¿Este es para...? Ese es para la Pachamama, que está dando la ofrenda. Para la salud también. Para la salud, para que todos los enfermitos en los hospitales, la gente que tiene pena, que siempre se sane. Que siempre se cure, ¿no? Sí. Es la casa matriz aquí de Bolivisión también, que siempre logra los objetivos, ayuda a los pobres. Muy bien, ahí está entonces la mesa. Para las cuatro estaciones del año. ¿Ya? Sí. Las cuatro estaciones del año, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Nosotros procedemos esto, por ejemplo, con una chalita de vino y alcohol, ¿no? También las esencias nosotros traemos acá, son misterios que tienen distintas manifestaciones. Para la salud, para la energía, para el cosmos, todo eso. A ver, que cada uno de nuestros invitados ponga un misterio cada uno, por favor. A ver, a ver, aquí la luna, el sol, esto se va a apuntar. ¿Cuán importante es recibir los rayos del sol, los primeros rayos del sol? ¿Por qué es importante, señor alcalde, esto? Mira, como decía nuestro hermano Amauta, Tihuanaco es el centro energético. Esos días perfectamente se va a alinear los astros con ese sitio. Por eso es la importancia de Tihuanaco prácticamente. Nuestros ancestros, nuestros abuelos de la cultura no estaban, pues, fuera de lo que es cierto prácticamente, ¿no? Sin la intervención de la energía no habría actividad biológica prácticamente. Las plantas no producirían, nosotros mismos no tendríamos que consumir esta situación. Por eso en Tihuanaco se busca la renovación de las energías, de esta energía, para poder establecer el equilibrio, no solamente con la naturaleza, sino con el cosmos también. Desde el 20 ya que van a iniciar las actividades, pero a las 5 de la mañana se concentra en los actos principales. La invitación ya está hecha para que todos puedan participar. Entonces, una vez más, por favor, para cerrar esta entrevista, la invitación, señor alcalde, a toda la población. ¿De dónde podemos tomar el bus o irnos hasta Tihuanaco? Bueno, el principal punto de partida va a ser la terminal norte, que está ubicado desde Oseco a dos cuadras más arriba. En ese sitio van a partir los buses y también en los puntos que están como Chacaltalle, como la Ceja del Alto, prácticamente, querida hermana, ¿no? Muy bien, el 21 de junio, entonces, se celebra el Año Nuevo Andino Amazónico. Y usted está viendo en las imágenes una pequeña mesa que hemos querido ejemplificar acá, en nuestro medio de comunicación. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que los zapos de Iguimani, Mururata, Cataca, todo. Y también, y Lillán, pues siempre que les traiga mucha energía en este Año Nuevo Andino Amazónico. Y como lo dijo, ¿no, la Mauta? ¡Ay, ay, ay, bolivisión! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, tenemos mucho más en el día.